Amigos y amigas de YouTube, bienvenidos sean a este nuevo este capítulo de este Ghost of Tsushima, ya nos sacó Kenji de acá de la cárcel, vete del edificio, ok Ah, así es, shh, hay una cercarota adelante mi señor, podrá escapar por ahí, no hay de qué, estamos con usted Estás conmigo contra mí Escapa del castillo Shimura Y todo por los piches ideales pendejos de su tío, ¿se dan cuenta? Ese sobrino rebelde Que chinguen a su madre, putos inútiles Ahí está ya Un perro sin honor Y el perro, oye, no seas mamón Yo que te hice, perro estúpido Ah, chingado Sigan comando, quemando a los piches mongoles es un segundo ¿Alguien lo vio? Quizás fue hacia el norte Ustedes, a caballo, el resto, a la puerta Eso, 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 eso ¿Cómo andasí en la cuerda? ¿Cómo andasí en la cuerda? No, 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 no Hay que llegar aquí Y una nos espera Por favor dime que va a estar bien Por favor dime que va a estar bien Por favor dime que va a estar bien Puta madre Puta madre güey Te hubieras ido a pie a la chingada Ay no güey No se lo aguanta La verga Ay no mames No pude protegerte Ay no mames No güey No me falla No me falla No me falla Tu es el borde No, no mames No voy a querer otro caballo, eh No quiero Ah, no mames No voy a entrar en depresión, eh Voy a entrar en depresión por estas chingaderas No, no, no te veo Como putas paso, cabrón La verga Suben y tratar de ir por el centro No quiero hacer nada, wey O sea, el capítulo es muy triste Ya no quiero nada, wey Chao, te voy a entrar en depresión No lo pueden matar No, 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 no Amigos, no sé cómo pasar aquí Ok Chicos de perra, güey Y una no está aquí Pero esta gente Los mongoles los deben haber rodeado No sé, güey A Chile no sé Todavía estoy sentido, güey Todavía me duele, güey Me quema Me lastima O sea No, güey Escupió sangre Huele a Acónito Los mongoles descubrieron Cómo hacer mi veneno Ahora lo usan en nuestra contra ¡Mufantasma! ¡Berderlín! ¡A la madre! ¿Cómo chingados no le tienen el corazón, güey? Me envenenaron Los perderé en la tormenta Pero No se ve nada bien Ya, bueno Hasta acá Vamos a dejar No, oye, oye A los caballos no, chinga A los pinches caballos no Ok, me voy a quitar, amigos No sabía si despertarías Yo tampoco Los mongoles usaron mi veneno contra mí ¿Cómo lo tienen? No lo sé Pero aprendieron a prepararlo Deben haberlo probado en el pueblo de Kin Antes de que lo quemaran Vi familias Tiradas en charcos de sangre Hay que terminar con esto Matar a Koton Kan Llevó a sus hombres a una fortaleza en la costa Puerto Izumi Necesitamos una base cercana Veré qué puedo hacer Tu equipo está en el cofre Búscame en la torre apenas puedas Sigamos Sigamos Vamos a ponernos nuestras cositas Ahora sí que nuestras cositas, ¿no? ¿Wei? ¿Qué iba a hacer? No me acuerdo Ok, vaya Yo nada Te encontré mi caballo, güey No, güey No se vale Encontré un escondite mejor Sube y mira hacia la montaña Un escondite Cerca de la montaña La pagoda de Yogaku Protegida Defendible Y a buena distancia Del fuerte del Khan Hay un solo problema Los mongoles De control Puede arreglarse Busquemos los caballos A mí me dijeron Que en toda mi aventura Me iba a acompañar Yami, güey Así me dijeron Yo me acuerdo Lo siento Estos bastarán Por ahora Yo mi caballo, güey Son hombres de quién? No lo sé Los mongoles incendiaron Muchos pueblos Si los hubiéramos atacado En lugar de pelear Entre nosotros ¿Por qué te rendiste Ante tu tío? Para impedir una gracia Los que me seguían Habrían atacado A los samurái Y al señor Shimura Habría sido una masacre Eso es lo que quería el Khan Tu tío cayó en su trampa Estaba acorralado Por los mongoles Por mí Y por su deber Con el Shobón Ganaremos solo Si luchamos juntos Shimura fue un necio Por oponerse a ti Quería que fuera su hijo Yo destruí su hijo Pues es que también, güey No mames Lo correcto No siempre es la solución Diles eso a los que salvaste Si matamos al Khan Y expulsamos a los mongoles ¿Crees que tu tío Te perdonará? No me importa Necesito el perdón Del señor Shimura La verdad ¿No sientes remordimientos? Pase lo que pase Su perdón No cambiará a quien soy Él cree que te corrompí Yo tomé mis decisiones Me han costado mucho Pero no cambiaría nada Es que Sí, güey O sea Viche Shogun ¿Qué, güey? Sí, güey ¿Qué hace? No mames No, en serio ¿Qué hacer? Yo desconozco O que hace un Shogun ¿Quién les pone Shogun? Hay una base de pesca en el lago Desde ahí veremos el templo Tejemos los caballos Iremos a pie Pero ya no Es un bosque frondoso Nos ocultará Y a los mongoles también Quizás el camino más seguro al templo Sea campo traviesa O un lago congelado Tienen prisioneros Morirán congelados Los liberaremos Despejaremos la aldea Y tomaremos el templo Ok Un cañón de señal Para alertar de ataques al templo bian anteóticos al templo Cuidado Por el criona Un cañón de señal Fíj earthquakes al głás Amén Solar ¿Tú vas a la la Amber? ¿Qué hago? Tranquilos Bueno, bueno, vamos por los enemigos Porque si no estos güeyes sí nos bastan Listo Sale De nada güey Sale No podemos irrumpir en el templo Tendrá más defensas Veamos a qué nos enfrentamos Sale Hay explosivos sobre el hielo Podemos usarlos contra ellos Hay arqueros en el lago Nos verán y nos matarán Que vengan hacia nosotros ¿Cómo? Disparamos la señal para que vayan al hielo Luego dividir y conquistar Vigila Yo los haré salir Entendí el plan Entendí el plan Ya, ya, ya Le agarré el pex Eso llamará su atención Volveré con Yuna Funcionó Está bien Ataquémoslos Vamos 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Hasta le dejaste el enemigo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Vamos a la pagoda Vamos, vamos, vamos Es hora de partir, culo Templo Yogaku Ojo, Kaku, yogaku La cascada congelada Ok ¿Dónde es el templo? Para acá, ¿no? Para acá Ah Ah ohhh ¿Quién le mandó a ching? Déjalo. Déjalo. ¿Dónde está, Yuna? Ay, Yuna ¡Ayuda! ¡No mames, Yuna! ¡Vamos! ¡No mames! ¡Oye! ¡Qué putas, güey! ¡No mames! ¡Hijos de la verga! ¿Van a empezar con sus pendejadas? ¡A la verga, güey! ¿Cómo me emperan esas chingaderas, cabrón? No mames, no mames, no, 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 no chinguen a su puta perra bomba madre, güey ¡Ah, sí! ¡Gracias por ver! ¡Kracias por ver! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Joyió tu puta madre! No, no, ven De puta ¡No! 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 Por tu culpa mataron a mi piche caballito Así que te mueres Se acabó Estás a salvo Creímos que jamás nos liberarían Ya no te lastimarán Ok, pensé que iba a haber una cinemática más quebrón Ok, Juna Ok, ahora sí me quito Congoles, muros sólidos Aquí estaremos bien Ey Tu tío eligió qué hacer Y yo también Koton estudió las tácticas de mi tío Ahora sabrá detener a los samuráis Pero no cómo defenderse de nosotros Lo haremos sufrir Por Taka Por el pueblo Dijo que estaríamos a salvo Evasión Oh, güey No, no, no Casi no uso eso A ver este Sale ¿Por dónde? ¿Qué pasó? United State Podemos usar el camino viejo de Omi Hasta el fuerte al camino Daque El problema es que lo controlan los mongoles Necesitaremos ayuda Conozco unos cazadores en Montesago Su líder se llama Takeshi ¿Amigo tuyo? No Pero hará lo que yo le pida Y tiene buenos arqueros Ve a verlos Yo pasaré por el castillo de tu tío Y buscaré a nuestros amigos en Omi Dirige el ataque al fuerte desde el sur Yo iré desde el norte Con tus amigos cazadores ¿Crees que así de fácil? Sí Porque no sé qué haría si no Cuídate, Yuna Estamos diciendo los vengadores A la puta Está pero hasta su chingada No we No lo voy a superar jamás No lo voy a superar we No puedo Es que Eso no se hace cabrón Hacer que te elijas a un caballito Para después que lo maten Es una Es de hijos de puta we O sea No mames Y es que decía clarito Para que te acompañen toda tu aventura Mi aventura todavía no termina Chingada madre Que vale a ver Regreseme mis 500 varos Es que no No pagaste por el juego Me vale madre A la ver Son mamadas Catapulta Catapulta Vamos Yo puedo destruir el arma de asedio Vamos Son mamadas ¡Suscríbete al canal! 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 Es un madre caballo, pinche caballo ¿Cómo le haces? No lo sé Ni me lo voy a preguntar Yo desde cuando quiero un arbolito de esos ¿Bonsai? ¿Cómo se llama? ¿Sí, no? Es que no me acuerdo cómo se les dice Pero creo que sí es bonsai Bonsai, no lo voy a decir Bandai Namco, ¿no? Esa madre se escuchaba a unos Es que todo está hecho una mierda, güey ¿Se acuerdan cómo nos callamos con Yami? ¡Ah! ¡Ah, verga! No, no, no No, güey Vi tierra de osos y no, güey No, no, no Es para allá Tengo que ir por acá Por arriba Vale Ya estamos Yo creo que el acto 3 es el último, ¿verdad? Perdón, verdad, amiga Se me va ¿Dónde está la pachica? Vale Ayudé al oso, güey Come feliz, osito TQM Hora de ir a la aldea De la niña, pues A la verdad Eh Ah, aquí ¿Cómo llegaste tan rápido, tu perro? Los mongoles nos verán Aléjense del borde Ya subo ¿Estás viendo? Si, Stiona tiene amigos interesantes Danemos el ataque Desde aquí se ve el interior Desde aquel risco los arqueros podrán ver bien el patio Y sus objetivos Que el grueso de las fuerzas vaya ahí Subiremos a ese techo Controla la zona alta Habla como Yuna Fue una gran maestra Ustedes conmigo Los demás al risco Si el enemigo me ve Derríbenlos Entendido Mucha suerte ¿Qué es lo que se llama? Vamos a ver Si no me voy a tardar demasiado Otra vez Ahí todos los demás son brutos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Su madre, güey! ¿Viste cómo nos dejamos amigo? Amigo, ven, te invito Una copa Ya lo tomo, gracias, pero me quito Los leñadores deben haberse resistido Matemos a estas bestias Otra patrulla Los emboscaremos cuando pasen Escóndanse Ya huyeron, muévanse Disparen cuando dé la señal No mames No, no supieron ¿Y qué pedo les pasó, verdad, güey? ¿No los lideran? El señor Shimura tiene su plan Para luchar contra los mongoles Y yo el mío Lucha por su cuenta No puede darnos este fuerte El Jito está en su castillo Vino de la puerta sur Veamos qué está pasando A la madre No mames Eh, por dónde voy Ok, por arriba Los mongoles enviaron Es nuestra oportunidad Si avanzamos por el puente Tendremos que encargarnos rápido De ese huacha ¿Puedes pasar por debajo del puente Sin que te vean? ¿Tomar el huacha por sorpresa? Por su yopo que sí, güey Podría treparme al árbol Y columpiarme al otro lado Ahí se puede subir al risco Si te ven Les lanzaremos flechas Correr por el puente Rescabullirse Todo es arriesgado Lo seguimos, señor Sakai Prepara a tu gente No intentan no cagarla Vamos, soy como el Spider-Man Spider-Man japonés O si no ¿El japonés o chiqui? ¿El japonés? ¿No? Hola, chiqui Y que sea lo que Dios quiera Pero que hostilidad Madres Que paso master Uy cabrones no No me vuelvan las putas a tocar Uy Deja Vienen refuerzos ¿Dónde? Ok, quítate He se huy Ok, ahí ya no me daba el rango Creo que es todo, ¿verdad? Vamos, vamos, se va a poder ¡Yarikawa! Ahí están Y trajeron a algunos amigos de Yarikawa Ya entendí Usted es el fantasma Pero dicen que mide 3 metros ¡Sigue luchando! ¡Yarikawa! ¡Yarikawa! Dije Ya cabrón ¡Ya! ¡Cuántos mongoles quedan! Deja la bolita, güey ¡Terminemos esto! Deja, abuelita La ando defendiendo A donde sea El señor Sakai Llega justo a tiempo No te detengas, Murillo ¡Por el fantasma! ¡El fantasma! ¡Mirita! Puta madre Perdón, güey Les tengo odio a todos A la chica Mejor que nunca Dadas las circunstancias Me alegra verlos, señor Sakai Siempre está tan frío Aquí arriba Te acostumbrarás Busquen provisiones Y prepárense para el viaje a Yogaku Entonces Tú y Takeshi Eso es historia Esas personas son más que cazadores ¿Verdad? Depende de cómo lo veas Les permití quedarse a controlar el paso Pero no quiero bandidos Molestando a inocentes Que escapan de los mongoles Sabe lo que puedo hacer Si lo intentan Parecía tener muchas ganas de verte Ya nos vimos Vayámonos Tenemos que ir a Yogaku Planearemos el ataque desde ahí Es tiempo de que el Khan muera La alianza Del exilio La alianza Ok amigos Ya nos quedan 10 minutos Yo creo que hasta acá la vamos a dejar Porque ya saben que los relatos son muy largos Yo creo que esta es la última misión Dice Yuna, Ishikawa, Masako, Norio Todos están en el templo Hongaku Incluso Kenji No puedo decepcionarlos Sí, esta es la Yo creo que es el final Pero bueno amigos Hasta acá la vamos a dejar Yo creo que ya mañana Terminamos este gran juego No lo sé Está por verse Pero bueno amigos Les agradezco bastante Por haberme Pues apoyado Recuerda que si te gustó Regálame tu like Compártelo con tus amigos Porque vamos a estar jugando Un chingo de juegos O sea Siempre que pueda Voy a intentar traerles Lo mejor que se pueda De los viejos Intentando Pues conocer algunos nuevos Jugando algunos que ya he jugado Pero Pues aquí con ustedes Y pasándola chida ¿Sale amigos? Pero bueno Les mando un beso Un abrazo Y nos vemos hasta la próxima Bye Chau